Nace en Cuba la huida En Oriente las maranjas Y en el mundo se destaca Su rebombar que me inspira Y en el mundo se destaca Su rebombar que me inspira Ahora te voy a explicar Cómo se hacen las maracas Ahora te voy a explicar Cómo se hacen las maracas Se cobre la huida Se le abre un bollito La tripa se saca y se pone a secar Y pone el bollito por buenas razones Echar municiones se le mete un palito Se rata un poquito Se mueve un poquito Y luego a tocar y ya está Mira cómo resuena ya Oye que así le suena ma Mira que sabrosona está Ahora te voy a explicar Cómo se hacen las maracas Ahora te voy a explicar Cómo se hacen las maracas Se coge la huida Se le abre un bollito La tripa se saca y se pone a secar Y pone el bollito por buenas razones Echar municiones se le mete un palito Se rata un poquito Se mueve un poquito Y luego a tocar y ya está Mira cómo resuena ya Oye que así le suena ma Mira que sabrosona está Vuelvo a decir muchacho Ahora te vuelvo a explicar Cómo se hacen las maracas Ahora te vuelvo a explicar Cómo se hacen las maracas Se coge la huida Se le abre un bollito La tripa se saca y se pone a secar Y pone el bollito por buenas razones Echar municiones se le mete un palito Se rata un poquito Le mueve un poquito Y luego a tocar y ya está Mira cómo resuena ya Oye que así le suena ma Mira que solo solo están